¿Qué tal, Rafa? Soy Comptector de La Riba y le mando un saludo para todos los que ven y escuchen Bar y Banda. Este quiso se llama para el que se fue, para toda la gente que cruza la frontera, para Estados Unidos. Me dirigí hacia el norte, con la esperanza de la frontera cruzar, al igual que mis paisanos, esa era mi meta y lo tenía que lograr. Del pueblo me fui olvidando, atrás a mis padres dejé, pasaron veinticinco años, que he decidido volver. ¿Más cuál sería mi sorpresa? No creía lo que iba a haber. Ahora que regreso al rancho, todo está olvidado, todo se secó. De aquella casita de palos, ya no sale humo de aquel fogón. Dentro de aquella chocita, encontré retratos de nosotros tres. Y sobre una mesa empolvada, una carta que decía, para el hijo que se fue. Si estás leyendo esta carta, nosotros con Dios estamos. Cuida con tu corazón, los restos de este rancho. No olvides de dónde vienes, que de ti nunca nos olvidamos. ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y sabe por qué se fue?